Dame duro papi, dame duro papi, dame duro Otra vez Oiga mi compadre, lo que voy a decir Oiga mi compadre, lo que voy a decir Yo tengo un dilema, no se vaya a reir La morena mía, te ha dado con pedir Que le den trompones, que le gusta así Es lo que le incita, para ser feliz Se están volviendo locas esas mujeres Pues quiero ni eso que usted me está diciendo Porque también a mí eso me está sucediendo No quiere flores, ni romance, ni champán Lo que me exige es en la cama una golpea Puro maltrato a la hora de la intimidad Que le jale el pelo, que le pierda el cuello Que no se patea, que ya quiere un juego Cuéntame la loca, así que le gusta Pero, pero Hijo mío, y eso que usted no sabe nada Otra vez Esa mujercita no me deja dormir Esa mujercita no me deja dormir Con ese masoquismo yo no puedo vivir Con ese masoquismo yo no puedo vivir Ya mis vecinos saben lo que está ocurriendo Esa demonia no es feliz si no le pego Que le jale el pelo, que le pierda el cuello Que no se patea, que ya quiere un juego Cuéntame la loca, así que le gusta Tiene que de fiesta, papá Toque, 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 toque ahí Y le gusta así Ajá Poco ahí entonces ¡Para! Usted no era así cuando yo lo conocí Apotado bien Y voy yo Rompa, rompa chiquito Música Ok, ok, ok Y ahora ver corito a todas esas mujeres que le gusta que me den Dice así Amélvis Lala Francela Gisela Dayana Dalisa Y Cheryl Y Nala Eso Bueno, hijo mío Yo también tengo una lista Allá va María Josefina Mary Juanita Pero Paula Es la que controla Y la morenita Ay La rubita Y la gordita Ay La muchachita Ay Ay Chichi Toca ahí Y después hablamos Música Y finalmente Otro honor Para mí La bendición Que viva tu Ay 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 Ay